Vamos a revisar más noticias del mundo junto a Florencia Vial. Flo, mucho hay que concluir, también hay nuevas cifras. Así es Priscila, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y vamos a comenzar revisando Europa y precisamente Francia, lo que ocurre a esta hora en París. Luego que por cuarta noche consecutiva la policía francesa y grupos de jóvenes se enfrentaron violentamente los suburbios de la capital de ese país en pleno confinamiento de estrictas medidas debido al coronavirus. En Villeneuve, Lagarén, al norte de la capital, la policía, y lo vemos, la policía antidisturbios, se adentró a un complejo de viviendas sociales para sofocar los disturbios después de que se prendiera fuego tanto a contenedores y también a bastantes escombros en las calles. Ahora, ¿a qué se debe todo esto? Bueno, los incidentes comenzaron en la zona luego de un accidente entre un motociclista y un auto policial que provocó la indignación de los residentes de gran parte de esa zona. Los manifestantes se quemaron en mobiliario público y dispararon incluso fuego artificiales en contra de los uniformados franceses. El tema es que varios especialistas han insistido en el riesgo de incendios y estallillos de violencia en precisamente los tres grandes departamentos que rodean a la ciudad de París y que justamente en esos barrios la cuarentena se hace. La verdad es que bastante difícil de concretar, de cumplir, justamente por el hacinamiento, la pobreza y la mala relación, podríamos decir, un poco histórica, entre la policía y los vecinos de esas zonas. Bien, y nos vamos a Estados Unidos. Luego que el presidente de ese país, Donald Trump, anunció que este miércoles va a firmar la orden ejecutiva que suspende de manera temporal la inmigración a Estados Unidos, la decisión del mandatario significa la suspensión de la emisión de permisos de residencia permanente para extranjero o más conocidas como las Green Card. Y con esto, la verdad es que es un endurecimiento de su política migratoria en plena pandemia por coronavirus. Ahora, respecto a la medida, esto va a durar 60 días, pero el presidente aseguró que luego se va a evaluar si finalmente se extiende o no esta medida. Además, explicó que con esto busca, según sus palabras, proteger a los trabajadores estadounidenses de cara a una vuelta de la actividad económica que ha estado, la verdad, paralizada a producto del coronavirus y agregó que va a ayudar a conservar los recursos médicos para los ciudadanos del país. Todo esto cuando los casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos ya superan los 818 mil y los fallecidos, lamentablemente, superan los 145 mil. Bien, y ahora nos vamos a Bolivia. La mandataria interina de ese país, Yanine Áñez, anunció que tanto ella como sus ministros van a donar una parte de sus sueldos a un fondo que la verdad busca ayudar a las personas más afectadas por el coronavirus. Ahora, la mandataria interina aseguró a través de sus redes sociales que esta donación será temporal y mientras, obviamente, dure esta pandemia en el país. Todo esto luego que, según el último balance oficial, Bolivia registra 34 fallecidos por la pandemia y casi 600 casos de contagio. Hay que recordar aquí que Bolivia tiene en vigor desde el pasado 22 de marzo una cuarentena con medidas que van, como por ejemplo, con la restricción de las salidas de casa y la circulación de vehículos, además del cierre de fronteras y del espacio aéreo, salvo casos excepcionales. Esto pese a que inicialmente estaba previsto que la cuarentena estuviera vigente hasta el pasado 15 de abril, pero la semana pasada, se lo mencionamos, el gobierno interino de Yanine Áñez se determinó finalmente que la va a ampliar hasta finales de este mes. Bien, y seguimos en España. Lo veo que las autoridades anunciaron que en las últimas 24 horas el país registró 435 nuevas muertes producto de la pandemia, una cifra lamentablemente y levemente superior al del día anterior. Ahora, un dato no menor es que por cuarto día consecutivo el balance diario se mantiene por debajo de los 500 muertos y con esto, el número total de fallecidos en ese país llega a más de 21.700. Por otro lado, este miércoles, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, busca en el Congreso de los Diputados precisamente la aprobación para extender el confinamiento hasta el próximo 9 de mayo, para lo cual ya cuenta con el apoyo de las distintas fuerzas políticas. Aquí hay que recordar que España entra en su sexta semana de confinamiento con una desescalada gradual, digo, de las restricciones debido a la pandemia. Bien, y seguimos revisando los detalles del último informe de Naciones Unidas luego que el organismo advirtió que, escuchen bien, la pandemia de coronavirus podría causar una hambruna de proporciones bíblicas en una crisis que podría convertirse, dijeron, en una catástrofe humanitaria mundial. Según el Programa Mundial de Alimentos, este 2020, 265 millones de personas se van a enfrentar a hambrunas severas en al menos 30 países del mundo. Una cifra, como ustedes pueden escuchar, es bastante alarmante que casi duplica a las 135 millones de personas que vivieron situaciones de inseguridad alimentaria durante el año pasado, durante el 2019. Sin embargo, aseguran que ese sombrío panorama no es inevitable, digo, por lo tanto, hacen un llamado a que los líderes mundiales actúen rápido y eficiente y mantengan los programas de asistencia alimentaria, sobre todo en estos momentos más complejos. Bien, y nos vamos ahora a Reino Unido luego que el Ministerio de Salud británico confirmó que esta semana la prestigiosa Universidad de Oxford va a realizar pruebas en humanos de una vacuna contra el COVID-19. Ahora, las autoridades aseguran que el objetivo de los científicos de Oxford, que han estado, obviamente, trabajando durante las últimas semanas en esta materia, es producir un millón de dosis de la vacuna para que estén circulando ya en el próximo mes de septiembre. Y para ayudar a que finalmente eso se concrete y eso ocurra, bueno, el gobierno de Reino Unido le va a entregar unos 24 millones de dólares al equipo de esta universidad y otros 22,5 millones de libras al Imperial College, donde también están trabajando en una vacuna contra este virus.